Esta chica fue violentada por la pareja y ella al ser tan violentada ya se cansó porque la amenazó y la quería matar y ella agarró un cuchillo como pudo para salvar a sus hijos y salvarse ella. ¿Ella manifestaba que la quiso matar? Sí. Y ella le clavó una, pero él siempre fue muy violento, muy violento con ella. Siempre. Violencia física, verbal. Física, verbal, de todas maneras. Dicen que ella prácticamente no salía a la calle. No salía casi a la calle. ¿Él no la dejaba? Él no la dejaba salir ni ir a ningún lado. ¿Él era violento con los niños? No, eso no sabemos porque él pasaba con los niños, lo llevaba a la escuela, pero no sabemos eso. El trato con los niños no sabemos cómo era porque pasaba y no saludaba. Y él le había prohibido que saludara a los vecinos y él saludaba a algunos vecinos nada más y es todo lo que hacía. Y la familia de ella trataba de sacarla de acá, ¿cuál era la postura? Sí, la familia trató mucho tiempo de sacarla de este lugar porque cada vez que se producían estos problemas, trataba de llevársela y todo. Y él le amenazaba que si se la llevaban, la iba a matar a ella y a los niños. Entonces no se la podían llevar. ¿Se quedaba por miedo? Por miedo. Por miedo que le hiciera algo a sus hijos. Por miedo se quedaba, sí. ¿Ustedes se enteraban habitualmente de golpes? Sí, permanente, permanente. Pero el papá de ella vivía ahí. Sí, y hasta el hombre, y se encerra, lo hacía encerrar en la pieza. El hombre ni dormía porque cuando sentía el ruido ya sabía que él estaba pegando a ella. Y él lo amenazaba a él también, al hombre mayor. ¿Ella con las vecinas hablaba de esta situación? No, con nadie, con nadie, ni con la madre, con nadie. ¿Ustedes lo saben porque tienen contacto con otros familiares de la mujer? Tenemos contacto con otros, con los familiares de ellos, ¿no? ¿Qué sienten a partir de lo sucedido? Tenemos sentimientos encontrados. Yo siento alegría por la chica que no va a sufrir nunca más.